El único que le gana la inflación es el super cartonazo. Y esta semana viene con un premio gigante. Busca tu cartonazo los sábados y domingos y participa por un pozo de... 112.000 pesos en efectivo. Con el cartonazo de Democracia, todos pueden ganar. Auspician Patagonia Florin, PQN e Impulso. Democracia, mucho más diario.